Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, bienvenido a nuestro canal Aprende a Tocar Piano de Oído Fácil y rápido, hoy te tengo un invitado especial que nos va a dar una clase maestral acerca de los alpegios Saludos a cada uno de los seguidores de este canal de YouTube, de mi amigo Orlando Aprender a Tocar Piano de Oído Realmente le voy a enseñar algunos tips de algunos alpegios para principiantes Yo espero que a ustedes les guste y no se vayan Ok, entonces ahora estamos en el piano, ya después de mi hermano Orlando haberme presentado Le voy a hablar acerca de los alpegios Los alpegios no son más cuando las notas son tocadas una después o detrás de la otra Hay muchas personas que tocan realmente con acordes y las canciones les salen muy bien No obstante de que en ocasiones, dependiendo de la canción, yo canto, también me gusta tocar en acorde Son muy lindos Combinados Pero yo sé que hay muchos de los seguidores de este canal que están aprendiendo, son principiantes Y yo sé que a lo mejor ya se saben algunos acordes, ¿verdad? Los acordes mayores, menores Pero en el momento de tocar una canción, pues no tienen como la idea de cómo dibujar, de cómo realmente hacer que la canción se escuche más llena ¿Verdad? Para eso son los alpegios, ¿eh? Cuando te toca un alpegio, puede ser... ¿Ven que realmente la diferencia, eh? Cómo le suena la canción No es necesario que usted esté con una batería, con un bajo, simplemente cuando usted aplica estos alpegios que se logran a través de las muchas prácticas Pues el piano se escucha, ¿no verdad? Con un sonido más ancho, más lleno Entonces, simplemente hay una regla de alpegio que realmente ustedes lo pueden aplicar a sus canciones Simplemente lo que tienen que hacer es repetir el mismo acorde que usted utiliza en la canción que usted vaya a cantar O la canción que vaya a cantar en tal evento o tal actividad Por ejemplo, se lo voy a dar, por ejemplo, una secuencia ¿De acuerdo? Para que usted vean cómo luego funciona Cómo luego se escucha con alpegio Lo único que yo hago es que repito, ¿no verdad? El mismo acorde Que estoy utilizando en la mano derecha Do mayor Repito Repitiendo el acorde Es diferente octava ¿Verdad? Luego voy a fa Repito el acorde Pueden ver Fa la do Fa la do Sol 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 Re Sol Si Re Y entonces voy a do nuevamente Pueden ver Pueden ver Que fácil Lo repito Pueden ver Como la canción se escucha mejor y más llena que si usted lo hicieran por ejemplo así De esta forma Y puedo poner también otro tipo de alpegio ¿Verdad? Pero ya se necesita un poco más de práctica ¿Verdad? Lo puedo hacer más largo Entonces Si declaramos alguna canción pues con la mano derecha Usando estos mismos acordes ¿Verdad? Estos mismos acordes ¿Verdad? Tres acordes Estamos usando mayor Fa mayor Sol mayor Podríamos hacerlo así Envolucido Trigo Envolucido Amén. Esto es una regla, usted lo puede aplicar en cualquier tonalidad y le va a sonar a sí mismo. Tanto como en mi mayor. ¿Ve qué fácil? Simplemente lo que estoy haciendo es repitiendo los mismos acordes. Tocándolo una nota después de la otra. Simplemente lo que estoy repitiendo es el acorde de mi mayor. Igualmente voy a la mayor. Hay muchísimas canciones que son tocadas en albergios. Yo era uno de los seguidores de este artista, Jesús Adrián Romero. Aquellos seguidores que son cristianos, que conocen las canciones de este artista, sé que han escuchado algunos temas. Son canciones que son tocadas en albergios. Son canciones que son tocadas en albergios. Y realmente lo que se necesita es una práctica constante para dominar estos arpegios. Más adelante, ya cuando usted se aprenda lo que son las armonías más avanzadas, utilizando lo que son las séptimas. ¿No es verdad? Por ejemplo, do, fa, sol, o do. O lo podemos hacer con preparación. Podemos, aprendiendo este ciclo armónico, y a ver cómo le ponemos la séptima lo que hacemos es que a la cuarta, ¿no es verdad? Lo ponemos con la séptima mayor. Sé que mi amigo Orlando le ha enseñado esto. Luego el sol le ponemos su séptima. Luego al mi menor le ponemos su séptima, ¿verdad? La menor le ponemos la séptima. Y re menor le ponemos su séptima. Y luego la sol le ponemos su séptima. Y terminamos con la séptima mayor. La primera con la séptima mayor. Solamente vamos a utilizar lo que es la primera y la cuarta con séptima mayor. Luego volvamos a la quinta, ¿no es verdad? Con la séptima dominante. Vamos a la tercera. Séptima menor. Y sexta. Séptima menor. Segunda, séptima menor. Y volvemos a la quinta. Séptima. Séptima. Dominante. Y volvemos entonces al tono central. Pero con la séptima mayor. No. No. Entonces serían así. Hola. No. 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 ¿Ven cómo suena? ¿Ven qué fácil y cómo se ven? Realmente estos acordes cuando lo tocamos con estos alpegios y podemos realmente entonar una canción con el mismo piano para que ustedes vean. Amén. Amén. Ok. Entonces mis amigos, seguidores de este canal de YouTube, de mi hermano Orlando a aprender a tocar piano de oído. Yo espero que este video Sea de mucho provecho Para cada uno de ustedes Pues gracias Soy Orlando Maldonado Y esto es Aprende a Tocar el Piano de Oído Fácil y rápido Pero recuerda Nunca será tan fácil Nunca será tan rápido Hay que practicar Hay que trabajar Así que nos vemos en una próxima Y gracias por tu atención Un saludo